Gracias, presidente. Gracias también al Grupo de Esquerra Republicana por traer al legislativo el drama de Yemen y vías posibles para intervenir y buscar una solución pacífica al conflicto. Hace solo unas horas estábamos en el Pleno del Congreso debatiendo sobre el drama de los refugiados que huyen del horror en Siria y sobre el vergonzoso acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía. Y ahora estamos aquí para instar al Gobierno en funciones a corregir una actuación no menos vergonzosa, como es la contribución pasiva al conflicto armado de Yemen. Un conflicto armado en el que ya se han producido crímenes de guerra según Amnistía Internacional. Un conflicto armado que, además de haber acabado con la vida de más de 6.000 personas y haber herido a más de 30.000, es gasolina para alimentar los fanatismos. En los últimos meses nos hemos estremecido muchas veces por los atentados del terrorismo que ha sufrido Europa, pero de la misma forma nos deberíamos estremecer cuando se producen atentados en Karachi o en Pakistán. Pero con estremecernos no es suficiente. Necesitamos saber y necesitamos actuar. Es nuestra función y nuestro deber como políticos. Necesitamos saber si la transferencia de armas a Arabia Saudí concedida el 25 de marzo por el Gobierno actualmente en funciones ha contribuido a la violación de los derechos humanos. Y necesitamos que se revoque esa autorización hasta que sepamos las consecuencias de los negocios opacos de nuestro Gobierno con regímenes que infringen de manera sistemática la legislación internacional. El Gobierno debe cumplir la legislación vigente. Necesitamos que se cumpla la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en febrero de este año y que se embarguen las armas, productos y tecnología transferidas a las partes en conflicto en Yemen. Y en este sentido va una de nuestras enmiendas. Es injustificable que nuestro país contribuya por acción o misión con las responsabilidades que le otorga la ley con contratos que pueden alimentar violaciones de derechos humanos. No todo vale. No nos quedamos de brazos cruzados tampoco ante la posibilidad de que en ese marco haya un contrato en Arabia Saudí con Navantia para producir cinco buques de su armada. No se trata de no vender armas, señoría. Se trata de cumplir la ley que dice que cuando hay riesgo de violaciones esas operaciones deben pararse. Y para eso es básico conocer las condiciones del contrato. Y así lo hemos solicitado al Gobierno. También es básico, como hemos dicho ya en las comisiones de Industria y Hacienda, hablar con la plantilla de Navantia y con los ayuntamientos de Cádiz y Ferrol y proponer un plan industrial de alternativas para mantener los lugares de trabajo. Se trata de fortalecer la capacidad de los astilleros, optar por otros pedidos y no depender solo y únicamente de contratos con países que vulneran una y otra vez los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se lo debemos a los yemenís, pero se lo debemos también a los habitantes de Cádiz, la provincia con más paro de Europa. Está bien estremecerse, pero además este Parlamento debe saber de qué forma se contribuye al conflicto del Yemen. Vivimos en un mundo cada vez más conectado. No hacer oídos sordos a los tambores de guerra que retumban en Yemen no solo es necesario para garantizar el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. También necesitamos actuar para prevenir dramas futuros. Esta legislatura debe ser la del cambio, también en cooperación y política internacional. Gracias. 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 Gracias.